Fue increíble sentirte Soy agradecido si te digo la verdad Yo te siento, tú me sientes Quiero volver a verte entre mi brazo del verde Y darte más y hacerlo más Poderte acariciar hasta mañana más Y darte más, más, poderte acariciar Acariciarte más, más, más Mamma y nadie Mamma y nadie ия Acariciarte más Mamma y nadie Mamma y nadie Mamma y nadie Mamma y nadie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.